Ehhh Ememoisha Ehhh Tocifan Hello Hello Mesura nyompa Naracha voi Hello Kongute kere zakchane Mgumfabusa maoro Samboramo Siza kufamo Samboramo Siza kufamo Ura nyo susa Ura nyo susa Ura nyo susa Ura nyo Ndyo ndenga Eee Na kutekelezo Ngui umfamo Nachana kora nafuseka Kasi naka wesher Nataka emu Naba yu musasu Eee Shere Kasaro ganji Gizu afganji Ura nyo Ura nyo Chukichanje kizu sungere zi chanje Uwiyyumbambo Eee 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 Sura nyomfa Narasha Eee 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 Mgumfabusa maoro Samboramo Siza kufamo Samboramo Siza kufamo Ura nyo susa Ura nyo susa Uruzu zanya Uruzu zanya Uruzu zanya Biru ndenga Eee 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 Hello, eso ráñón mfa, naranja a voye Hello, no te quieres achane, mgo mfa búzama horú Búzama rámo, césá púfamo Búzama rámo, césá púfamo Uráñón mfa, urúzama rámo, urúzama rámo Búzama rámo Gizap ganji, chedi, esu ráñón mfa, enemusha Kwa mundi mga kina naka tukatu kino, kwa vana Chéli, ma lava, ma sueti, yagari, yagari, yagari me Hello, eso ráñón mfa, naranja a voye Hello, como te quieres achane, mgo mfa búzama horú Búzama rámo, césá púfamo Búzama rámo, césá púfamo Búzama rámo, urúzama rámo Urúzama rámo, urúzama rámo La lvozama rámo, urúzama rámo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.